¿Cómo le va, paisano? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta el nombre? Me encantaba ver la vida de estar aquí con usted, con esta gente. Dime, janta, acá, que ya me apagaron las luces y los bebés parecen más. Se amucharon a lo oscuro. Bueno, es que andamos dando una vuelta, como decía el chueco Marisa, y lo único que da la vuelta era el mate. ¡Ah, bien, no es mate! Tendré un matecito por ahí. Pero, ¿cómo le va? Ah, yo bien, gracias a usted. Ya lo ve bien. Aquí estoy, lo mismo digo. Más vale así. Amargo el mate, ¿verdad? Hay de ser posible sin azúcar, señor. Yo, para mí, el mate, ¿qué quiere que le diga, no? Sí, es muy cierto eso. Sí. Por eso le digo. No, en eso estamos de acuerdo. Hombre, ¿qué supo ser matero sin ir más lejos? A Mortino Florete, que a la mujer le decían el monumento. El monumento, por lo bonita. No, porque siempre estaba en la plaza. Mujer más salidora que Sábana Corta, que se conocieron gracias al gusano loco. No me diga nada, parque rodó. No, manzana. Sí, pero le encontraron, le encontró medio gusano. Pero mejor vamos a ver lo de a Mortino Florete, con el problema que tuvo con una jirafa, que la compró en un circo. Y dígame, ¿y para qué compró una jirafa este hombre? La vio, y le gustó para tener. Como nunca había tenido, y le pareció que estaba en precio, se la compró. El otro loco en la vida, porque hacía siete meses que andaba con la jirafa sin saber qué hacer con ella. En términos generales, le podría decir que se la dio regalada. Una pichincha la jirafa. Como quien dice una ganga, ¿no? Sí, media gangosa la jirafa. Pero a Mortino Florete no la quería para que le cantara. Así que marchó con ella para el boliche el resorte. Dígame un poco, don Beri, si es lugar para ir con una jirafa ese. No me diga don Beri, que estamos... Bueno, don Berídico, dígame don Berídico. Miren verlo llegar al boliche por una rendija, fue el tapio al medio. Vaso de vino en una mano, pucho apagado en la oreja, pastito tierno entre los dientes. Fue y le dijo a todos, le dice, le dice, le dijo, le dice... ¿Qué le dijo, don Berídico? Los miró primero. Y va y le dice, le dijo, le dice, le dice, le dijo... ¿Qué le dijo, don Berídico? Están ganando para afuera. Fue, ¿qué le dijo, le dice? Don Berídico, ¿qué les dijo? Se rascó un tobillo con otro patejo y le dijo... Le dice, para este lado viene viniendo a Martín o a Florete. No quisiera mentir, pero para mí que viene con jirafa. Para caballo es mucho cogo y poca cabeza. Para mí ese hombre viene con jirafa. Y dígame, don Berídico, ¿y en ese momento quién estaba en el boliche? Estaba el dicho tapiz, la lubija, primerizo caletre, tifoideo pretina, rosadito verdoso, abracadabra festón. ¿Abracadabra? Festón. El menor de los festón. Hijo del viejo festón. Y un jornastero que andaba de paso con una tropa de lechuzas. ¿Cómo dice? Tropa de lechuzas. Usted perdone, don Berídico, pero ¿se puede llevar a reos de lechuza? ¡Ah, está comprobado! Ah, está comprobado. Eso sí. El tropero se tiene que taponear las orejas con yeso. Porque la lechuza chista mucho. Y no es cuestión de estar parando a cada momento para preguntarle qué quiere. Seguro. Y generalmente no quiere nada. Por eso la leuva. Bueno. Estaban en eso cuando llegó el hombre con la jirafa. La hizo agachar para que saludara y aprovechó para meterla en el boliche. Animalito y Dios. Al poco rato estaba de cogote a calambrado de tenerlo horizontal. Y no es para menos, ¿eh? Y no faltaron los que se le fueron a sentar como si fuera tablón de andamio. Y sí, don Berídico, nunca faltan los abusos, ¿no? Exactamente, sí, señor. El juez que era de uveja le pidió que la sacara. Porque aquello era un elemento divisorio, dijo él. Como había entrado de punta y no había manera de hacerla recubrar. Porque la jirafa no es muy de recubrar. Sí, claro. Está comprobado eso. Claro. El día fue para dar la vuelta. Para que hiciera la maniobra, Rosalito de Ardoso la dirigía tocando pito. Hasta que la sacó. Levantó la cabeza de golpe y los que estaban sentados volaron dejo. Salvo uno que le usó el cogote de tobogán y bajó resfalando. Dígame, don Berídico, ¿y cuál fue el destino de la pobre jirafa? El ferrocarril. El ferrocarril. Pero, ¿cómo el ferrocarril? La cargaron en un vagón. No, no, señor. Como al escuchar el pito bajaba el cogote y lo subía, la usaban de barrera en un paso a nivel que carecía. Dígame una cosa, ¿usted pretende que la gente le crea semejante cosa? Pero está, me quedo corto. Me quedo corto. Buah. Dígame, ya que está, ya que estamos en esto, le voy a pedir que se cuente alguna otra cosita, ¿no? Sí, ¿qué le voy a contar, muchacho? Como decía Cretinito Basofia, uno cuenta y no se lo cree. Loco por los boñetos asados, Cretinito. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y quién era este hombre, Cretinito Basofia, tan loco por los boñetos asados? Cretinito supo estar casado con Alacrán Alayeta. Una mujer tan desconfiada que siempre creía que estaban hablando bien de ella. Al marido lo tenía como achicharrado por los celos. Oh, se ilusa la señora. Ah, ah, no había mañana que él fuera a ensillar y ella no le saliera diciendo, mientras le tiraba más y los pollos le decía, ¿y qué andará vos, ensillando tan temprano? Si el hombre pasaba la mañana sin ensillar, ella le decía, ¿y qué andarás vos? ¿Qué te pasaste la mañana sin ensillar? Medio insoportable la señora, le voy a decir, ¿eh? Sí. Cuando Cretinito iba para el monte a buscar leña, la mujer le decía, ¿algo tendrás vos en el monte para que dos por tres te vayas con el cuento de la leña? ¿Cómo si no te conocieras yo a vos? Y dígame, ¿y el hombre qué le... Bueno, bueno, mujer, le decía él, si querés andas vos a buscar la leña. ¿Y ella? Ah, seguro. Por algo andas buscando quedarte solo en el rancho. ¿Quiere que le diga una cosa? Era francamente insufrible esa mujer. Una tremendidad. No era mujer para tener. Sí, lógico. Y una vuelta, Cretinito iba a Sofía, llegó por el boliche el resorte a buscar fósforo. Y se encontró con que en el boliche no había fósforo para la venta. Y no se animaba a volver para la casa sin fósforo. Sí, sí. Todo un drama. Imagínese, usted, 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 ¿qué le hace caso? ¿Cómo? Cuando le dijeron que no había fósforo, le rodó un lagrimón por la cara. Le rodó por el pescuezo hasta que se le chupó el filo de la camiseta. Al juez que le preguntaron qué le pasaba, el hombre contó lo de la mujer y los celos y todo eso. Qué arreo. Gente sensible a la tragedia humana, don Verídico. Le deben haber ofrecido alguna solución al desgraciado este. Sí, para decir la verdad, hubo de todo. Uno le aconsejó que le tapara la boca con pasto seco y flecos de poncho del sur del Ecuador. ¿Fleco de poncho del sur del Ecuador? Que hay una trevo que tenemos. Flecos especiales para eso. Otro le dijo que se le quedara vivir en el boliche que ganaba plata. Y el tapio Olmedo dijo que lo mejor era rejuntar los fósforos que tenían entre todos, meterlos en una sola caja y que el hombre se juega con fósforo para su rancho. Ah, esa era una buena solución. Sí, pero entre todos no rejuntaban más de 15 fósforos. El hombre no podía caer a las casas con menos de media caja, no, no. Solución descartada. Claro. La cosa fue que el cretinito se fue quedando, se tomó unas cañitas, agarró coraje y se fue para la casa sin fósforo y listo. Muy bien, enfrentó la situación. Ahora va a ver. Llega a su rancho. Dentro, sí. Mira. ¿Y qué ve? ¿Qué ve? ¿Cómo que ve? ¿Y qué ve? Esquerardo, ¿cómo que ve? Y no sé, ¿qué ve? Para la mujer. Abrazada con un talque cofónico concreto. ¡Pam! Ah, buen vecino, eso sí. Esquilador, ¿eh? Una luz para la tijera. A los que lo vio, a cretinito. Largó, el hombre. Largó, saludó y salió el tranco largo. Ahí, cretinito, se plantó frente a la mujer. Y el juez se le dijo a la mujer, la cara. Mirándola, así, le dijo. ¿Con qué satanía, monó? Sin esa bandija y sutil. Y sutil. ¿Y esta? Le largó una risita corta, le dijo. ¿Y quién darás vos para que lo rancho a estas horas? Haciendo escándalos y enamistando vecinos. A ver si vas a querer disimular con gritos y cuestiones. Como si yo no te viniera bombeando desde ese tiempo a vos. Si te conoceré las malas. ¿Y él qué le dijo, don Bé? No dijo ni una palabra más. ¿Y por qué no? Y no fuera cosa que la mujer fuera a pensar. Sabe Dios, qué barbaridad. Eso sí, ¿eh? ¡Loco por los boñetos basados! ¡Qué locura! Yo sigo con ganas de tomar un matacito así ese cuadro. Ya lo creo que ese cuadro, don Verídico. Recién estaba formando un comité para ver de prepararlo. Pa, comité. Cosa antigua, el comité no se usa más. Y sobre gusto no hay nada escrito. Cada vez menos le iba a decir. Bueno, vamos a ver, dijo el pileta y apagaron el farol. Pero hombre que supo preparar las cosas, ahora que dejo. Fue un tal mequetrefer lunar. El casado con Anodina Viñeta. Que se conocieron en el velorio del finadito disjunto. Miren los soslayos. Que ahí va por el borde de un cerro y tuvo la muerte de la vereda. ¿La muerte de la vereda? Sí, se pisó los cordones. Bueno, bueno. Ay, ay, ay. Bueno, aquí llegó el mate, don Verídico. Sírvase. Está recién preparado para usted. Se le agradece, don Ate. Faltaba más. No se hubiera molestado. No, molestía a ninguno. Saludos por allá. Serán apreciados. Cuando cueste, ya sabe. Don Verídico, dejemos los cumplidos, por favor, y vayamos al cuento. Eso le iba yendo. Eso le iba yendo cuando venía viñeta. ¿Cómo le contaba a Zotelo? Es que Trefe Lunar era un hombre especial para preparar las cosas. Una vuelta preparó una fiesta con baile y en lugar de regar el piso con creolina para combatir el pulguerío, lo regó con grasa el carro para que las pulgas no pudieran armar el salto. Qué barro, qué barro. Y dígame, ¿y los invitados? Y los invitados entran por una puerta y salían por la otra. Y lógicamente. Sentían por ahí para saludar. Pasaban en una sola patinada. Después, para que no se le salieran, le cerró la puerta del fondo y se estrellaban en bandas. Quedó una muchedumbre contra la puerta. Amontonados como aceituna en botella. Está asqueroso este matre. Voy a informar al comité, don Verídico. En esas estichuras que le decías a Zotelo, se conocieron Cocolito Crocoto y Profanita La Poca. ¿No me podrías repetir la gracia de esos individuos? Gracia no, no, hombre. Bueno, ¿cómo se llamaban? Cocolito Crocoto y Profanita La Poca. Se conocieron bailando. Y se conocieron pasando. Porque ella pisó la grasa y pasó como chijete para el fondo. Y ella alcanzó a decir, adiós. ¿Y ella? Fue hasta el fondo, rebotó. Y cuando volvió a pasar con una patita levantada, el otro dijo al vuelo, patinando un poco, vecina. Discúlpeme, don Verídico. Pero, discúlpeme, ¿usted no me está exagerando de este asunto? Me quedo corto. Profanita La Poca hizo un viraje para esquivar a un viejito y de regreso le contestó, dando una vuelta, ¿y usted? Lindo baile para entrar en conversaciones. Habla tremendidad. Que los músicos le tomaban esterofótico. Porque se cruzaban y se pasaban de un rincón para el otro sin dejar de tocar. En una sola patinada. Una vuelta, Cocoleto, crocoto, se prendió el marco de la ventana y cuando había venido a la muchacha, la quiso manotear para frenarla. Pero ella lo esquivó y alcanzó a decirle, ¡Cuidado que mamá nos mira! Así que la madre también estaba. En una sola patinada la vieja. Pero sin sacarle el ojo a la hija, porque la sabía media diablo para los amoríos. ¡Ay, juegue que cayó la gente del boliche al resorte! Y como no estaban invitados, hicieron la avalancha para colarse y le entraron corriendo. La primera entrada triunfal la hizo Rosadito Verdoz. ¿Usted tiene visto al campeón de patinaje sobre hielo? No, pero me lo imagino, ¿eh? Bueno, igual, pero sentado y comiendo higo. Y atrás el resto gambeteando gente para no estrellarse. ¿Qué momento? Que la vieja comentó, ¡Me gusta porque está animadito el baile! Y salió abrazada con el viejito que no podía parar. Y digo yo, don Verídico, ¿no hubo alguien que le encontrara solución al problema? Exactamente, sí, sí. El Tape Olmedo había caído al baile con una bolsa de arena en el hombro. Y dentro de esparramar arena y la gente se fue frenando, como fue en la mano. Bueno, discúlpeme, ¿no? Sí. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cuál? ¿Para qué el Tape Olmedo fue al baile con una bolsa de arena? Y para conquistar novia. Se apalabraba una china, después le mostraba la bolsa y le decía, tirate que hay arenita. ¡Le rendía una tremendidad! ¡Qué locura, qué locura! Bueno, don Verídico, vamos a continuar con esto de los cuentos, porque a pesar de las cosas que usted está diciendo... Y me quedo corto. Sí, que son muy dudosas algunas cosas. La rueda, la gente, la platea, lo espera con atención y respeto. Respeto no sé. Usted habla de ruedas de estos hoteles porque no sabe lo que le pasó a Saltarín Bostezo, el menor de los Bostezo, que tenía una hermana que era en sueño. Bonita. No, dormilona. Le gustaba hacer caída de ojo y ya que lo dejaba caerse, dormía. Y dígame, don Verídico, ¿y qué fue lo que le pasó a Saltarín Bostezo? Compró auto. Mire qué bien. Mire qué lío. Lío, ¿por qué? Porque el hombre nunca tenía visto auto. Y a la mujer, pataleta batita, se le antojó tener auto. Una mañana, juez se levantó y le dijo al marido, sin haberse lavado la cara ni nada, juez que le dijo. Recién levantada, juez que le dijo. El padre dice... ¿Qué le dijo, don Verídico? Mirá, Saltarín Bostezo, le dijo. Anoche tuve un sueño. Soñé con auto. Y que salíamos a pasear en auto. Así que tenemos que comprar auto, porque yo no voy a estar soñando con auto, para después no tener auto. Sí, claro, es lógico, ¿no? Y el hombre salió a comprar auto. No salió. Puso un cartel en la tranquera que decía, se compra auto de cualquier marca y pelaje. Tocar timbre. Digo yo, don Verídico, ¿tenía timbre en la tranquera este hombre? No, señor, no tenía. Puso tocar timbre para que la gente se pasara el día buscando el timbre y no lo molestaran queriendo venderle un auto. Entonces, ¿cómo compró el auto? Porque una bomba, de los que nunca faltan, entró hasta el rancho a preguntar dónde estaba el timbre. Ahí lo atendió la mujer, Pataleta, y el hombre le dijo que tenía auto para vender. De cuatro puertas el auto. ¿Y ella se interesó? Dijo que precisaba nada más que dos puertas. Una pa' subir y otra pa' bajar. El hombre le dijo que las otras dos puertas iban de yapa. Y que le podía servir para ponerle puertas al chiquero a los chanchos. Que quedan de lo más bonita. Y los chanchos no se escapan porque no se animan a salir por Puerta de Água. Sí, lógico. Usted quiere que le sea franco, don Rodrigo. Séame, séame. Con la confianza que nos tenemos y el respeto que siento por usted. Por supuesto. Yo no sabía que los chanchos no se animan a salir por Puerta de Água. Está comprobado. Es usted. Si usted lo dice. Así como lo ve, el porcino tiene sus cosas. El asunto fue que cuando quiso acordar, Saltarín Bostezo era dueño de auto. Mire usted. ¿Y qué dijo este hombre cuando se enteró de la nueva condición? Llegó al rancho. Yo aquello paraba en la puerta y Juan le preguntó a la mujer, le preguntó. ¿Eso que está ahí en la puerta, che? ¿Qué es? Auto. ¿Qué dijo ella? ¿Cómo le dijo? Auto. Auto. ¿No le ves las ruedas? Eso es auto. Y ahora somos gente de auto. Así que fíjate bien a quién saludás. Porque con auto no se puede estar saludando a cualquiera. ¿Me oíste, che? Se consideraba de otra categoría. Sí, usted sabe cómo es la gente con auto. ¿Y cómo le fue con el auto, don Berín? Los primeros días, Saltarín Bostezo lo usó para tomar mate adentro del auto. Pero extrañaba la falta de los pollos entre las patas. Porque los pollos no se animaban a trepar el auto. Y lógico, ¿no? Mientras tomaba mate, jugaba con la palanca, con los pedales, con los botones. Hasta que en una lo hizo arrancar. Y salió como chijete por esos campos. Atropezando vacas, avetruces, aperiases, terneros y bichos colorados. Y aquello era una luz con viento a favor y embajada que la gente se asomaba para verlo pasar y le tiraban cosas para festejarlo. Ay, ay, ay. ¿Y dónde fue a parar con el auto este hombre? El primero en verlo llegar por una rendija del boliche resorte fue el tapio al medio. Volvió para el mostrador, se acodó y comentó. Pa' este lado viene un auto y Saltarín Bostezo. Si vinieran separados no sería nada. Pero Saltarín bien adentro el auto. Qué peligro, ¿eh? Y llegó hasta el boliche con el auto. ¿Usted quiere saber si llegó hasta el boliche con el auto? Mire, le soy franco. Me gustaría saber si llegó hasta el boliche con el auto. Esa parte la vamos a dejar para la visita, para entre un ratito, porque fue una tremendidad aquello. Bueno, ¿me va a dejar con el suspenso? No, no, el suspenso me lo llevo porque lo preciso para la vuelta. A ver, espérate. Ay, ay, ay. Me invita con un mate. Primero podemos charlar un rato de huellas perdidas. ¿Todavía no los encontraron? Es que yo sepa. No, hace años que se hable de huellas perdidas. Sí, vayamos a ver. Se ha perdido tanta cosa. Es como lo que el viento se llevó. Andá a buscarlo ahora. En fin, ya viene el mate, don Benídico. Quédese tranquilo, ¿eh? Ah, pero ahora el viento, el viento, el viento. Hombre, es que yo puedo tener problemas con el viento. Ahora que dije yo. Fue un tal suculento precario. El casado con Mirelán Tralaila. Que se conocieron una tarde que el suculento estaba refregando un corcho contra una botella. Y cuando ella lo escuchó, se le puso la trompita como para dar besitos. Y en otros quedó enamorado hasta el corcho. Es cierto, sí. El corcho contra el vidrio produce esos efectos. Como está comprobado. Sí, seguro. Suculento fregaba el corcho contra la botella para ver de cazar a un mixto que andaba chispeando. Y al final terminó enjaulado. Destino de cazadores. ¿Y cómo fue el problema con el viento? Ah, eso diva yendo. Ah, aquí tiene el mate, don Benídico. Vamos a ver cómo está el amarguito. Un asco este mate. Gusto a mate no tiene, le voy a decir. Se ve que no sufre del estómago. Gusto a mate no tiene. Tiene brava la cerveza. Como le contaba, una tardecita el hombre salió para un baile para ver de llegar a la noche sin cansar caballo. Le iban un tordezo a su lejo. Tirando agateado. Medio de las han tostado. Entre saino y doradillo. Animal de pelo extraño, el caballo, si lo sabes. Cualquiera bombao sabe que no hay mejor pelaje para el viento. Es cosa superior. Y dígame, don Benídico, ¿los agarró el viento? Bueno, agarrarlos, así como quien agarra, no los agarró. Se lo toparon, cara a cara. Ahora el viento tiene cara. Primero fue como una brisa, que apenas si temblaron los pastitos más tiernos. Leve la brisa. Una nadita, bien. Como si le soplara la oreja, pero con mimos. Y después fue un vientito juguetón, como para entretenerse con el plumaje de las gallinas. Cosa fiera, una gallina despeinada. No sé si tiene visto gallina despeinada. ¿Cómo no? Tengo visto. Muy desprolija queda. Ah, exactamente. Muy desprolija. Tome tranquilo, don Benídico. Un asco este mate. Como le decía, el viento se fue afirmando y le entró a soplar a los locos. Y su colento le puso una bolsa en la cabeza, su flete, para que no se le enseñaran las narices de tierra. Y siguieron con el viento de frente. Ahí fue cuando le entraron a volar cosas de todas las especies y tamaños. ¿Vientos arrachados? Algunos agachados y otros parados. Y le entraon a volar repollos, aperiaces, muritas, ñanduses. Que le pasó un ñandú sarquita que si lo agarra capaz que le saque un ojo. Discúlpeme, don Benídico. ¿Tanto? Me quedo corto. Volaban perros y latas. Zapatos viejos y bulones. Maezales completos. Y un choclo le pasó cerquita que si lo agarra capaz que le saque un ojo. Discúlpeme, ¿y el caballito? Tranco y tranco con el viento de frente. Y su colento hecho un ovillo agarraba a las clinas de su flete. Y el viento en las orejas. Y el viento en las orejas. Le chiflaba. Volaban postes de alambrado. Piezas de ajedrez. ¿En el campo? Nidos de horneros. Botas con espuela. Que una bota le pasó cerquita que si lo agarra con la espuela capaz que le saca un ojo. ¿Y el caballito? Firme contra el viento de frente. Guapo el animalito, ¿eh? Su colento le hablaba pa' que no le reculara un tranco de pollo. Y volaban ladrillos. Revistas viejas. Zapallos. Relojes de pared. Carnet del partido. Te va a armar un lío. Bichitos de la humedad. Y bombillas. Bichitos de la humedad. Que se hacen bolitas en el pescón. Que una bombilla le pasó cerquita que si lo agarra capaz que le saca un ojo. Y el viento en las orejas. Dígame, ¿y el caballito? Don Benírico. Caballito. Tranco y tranco. Afirmado contra el viento de frente. Tranco y tranco nomás. Animalito guapo pa'l viento. Pero poco a poco se fue achical. Y sí, se acobardó. No, se fue achical. Cuando llegaron al baile, entre la cabeza y el anca, apenas se le calzaba la montura. Bueno, don Benírico, vamos a ver cómo sigue la historia de Saltarín Bostezo. Ah, usted dice la cuestión del auto. Precisamente. El problema del auto que compró la señora. Ah, hombre de memoria usted. Sí, claro. Pataleta, patita, sí señor. Que a la mujer se le antojó auto porque había soñado con auto. Claro. Ahora, dígame una cosa. De haber soñado, pongamos por caso, con hipopótamo. Se le hubiera antojado hipopótamo. Clavao. Pero esa vuelta soñó con auto y se le antojó auto. Cosa que el marido jamás tenía visto. Mire, francamente, don Benírico, me resulta extraño que nunca hubiera visto un auto. No era hombre de andarse fijando. Con las moscas le pasó lo mismo. Recién a los 32 años se dio cuenta que existían las moscas. No, 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 don Benírico, vamos. No me diga que no conocía a las moscas. No era hombre de andarse fijando. Pero lo de las moscas es otra historia. Así que déjeme seguir con la cuestión del auto. Adelante con el auto. Saltarín Bostezo se había subido al auto a tomar mate. Y por andar toqueteando, que pisa un pedel, que aprieta un botón, que da vuelta la llave, que mueve la palanca, al red de frente del auto arranco a una velocidad infinita y saltarín adentro. A los gritos, seguramente espantado. Mudo, mudo, mudo. Mudo. Se quedó mudo del susto. Porque nunca había pasado tan ligero junto a una vaca. Le pasó a una lechera, que ni la vaca tuvo tiempo de darse cuenta de qué se trataba. Animalito de Dios pensó para ella, me habrá parecido. Y siguió pastando. Y allá de arriba saltarín Bostezo por esos campos, de arriba para abajo. ¿Iba y venía? No, subía y bajaba. Del asiento al techo y del techo al asiento, sin poder parar aquello entre los pozos a una velocidad infinita. Pasó entre dos toros, que si el auto tiene una mano más de pintura, se lo rayan con las guampas. No. Discúlpeme, hombre. Usted me está exagerando, eh. Me quedo corto. Dígame una cosa. ¿Y no se le ocurrió pisar el freno a este hombre? Era hombre a andarse fijando, pero esa vez se fijó. Vio tres pedales y por miedo a empeorar la cosa, pisó el más chiquito. Ay, ay, ay. Ahí fue que lo había tapado el medio por una raldeja. El inocente se venía derechito al boliche, como si le hubiera tomado puntería con el auto. Debe haber cundido el pánico en ese momento. Ah, cundido de todo. En términos generales, se pegaron un julepe que hasta el barcino corría por el mostrador de una punta para la otra, sin un criterio, el animalito. ¿Cómo habrá sido, Sotelo? Sí, tranquilo, don Verídico. No, es que me posesión. No, ya, debe ser el mate. El drama. Sí. El tapo al medio prendió el pucho que tenía apagado una oreja, pero sin sacárselo de la broma. Si estarían en el estado, un escándalo que no había un tino. Si no atinaban a nada. No atinaban, pero ni claro, si no había un tino, no había con qué atinar. Saltares no sabía qué hacer con el auto. Y los otros no sabían qué hacer con el boliche. Y sí. En ese momento, ¿había que tomar alguna medida? Tomaron. Tomaron la medida de la puerta. Y según calcularon, el auto no adentraba. Ahí el juez que opinó el tapo al medio. Vaso y vino en una mano. Pucho prendido en la oreja. La oreja. Pastito tierno entre los dientes. Jue, dijo, dice. Jue, dijo. Se rasca un tobillo con otras patas. Dice. Por esa puerta no adentraría. Si viniera despacito. Pero viniendo, ¿cómo viene? Está clavado que adentra. Yo no es que quiera asustar a nadie. Pero yo me voy. Discúlpeme, don Berigo. Usted me va a disculpar, don Berigo, pero yo no le puedo creer que el tape, tan luego el tape, haya hecho abandono del boliche. Justo en el momento más difícil. No se lo puedo creer. Salió puerta afuera. Sotero. Vio venir el auto haciendo ese. Y volvió diciendo que afuera estaba más difícil que adentro. Y que lo mejor era pensar en otra cosa. Fue cuando Rosalita Verdoso salió diciendo que lo mejor era levantar pared. Paré. Y a un tal Tatequieto, su reina, se le ocurrió que mucho mejor era tirarle puñados de tachuelas para que pinchara. Estaban en eso cuando se usó un ruido, un ruido, sotero, como un ruido como de auto que se sube a un ombú. Se estrelló. Discúlpeme, no, que me aparte un poco del relato. ¿Pero usted no me podría hacer el sonido de un auto que sube a un ombú? ¿Qué? No, no, no se ponga nervioso. Le pegó un autazo a un ombú. Que se le cayeron todas las hojas y se tuvo que afirmar en las raíces para no irse al suelo. Que después cuando la mujer le preguntó si había perdido la dirección, Saltarín Bostezo le contestó. Pero no, mujer. Que había perdido la dirección si nunca la encontré. No sé, don Saltero, si yo le tengo contado lo que le pasó a un tal Berenjeno Moroso. Berenjeno Moroso, don Verídico. Mire, francamente, con ese nombre no me acuerdo. Él casó con agua viva lasaña, que tenía el complejo de Lipo. ¿El complejo de Lipo? De Lipo, sí, señor. Discúlpeme, ¿no? ¿No sería el complejo de Lipo? No, esta tenía el complejo de Lipo. Y dos por tres se atacaba. Y pava. Y pava era media pava, sí. Me parece que no nos entendemos. Mejor vamos a ver qué le pasó a Berenjeno Moroso. A Berenjeno Moroso. Puso estación. ¿Estación de nafta? No, de ferrocarril. Pero, don Verídico, discúlpeme, ¿nadie pone estación de ferrocarril? Ah, seguro, las estaciones de ferrocarril no hacen solas, como la gramella. Si le digo que puso, puso. Bueno, está bien. Y dígame, ¿pasaba el ferrocarril? Pasaba, sí, señor. Entonces también puso vía. No, señor, no puso vía. No, discúlpeme, discúlpeme. ¿Estación sin vía no sirve para nada? La vía ya estaba puesta. Y dígame, ¿y los ferrocarriles paraban en la estación? No, parar no paraban, no. Bueno, entonces no en la estación. Ah, si usted pone un boliche y nadie le para en el boliche. ¿Deja de ser boliche? No, no me compara. Si en ese caso sigue siendo boliche. Y lo mismo con la estación. Bueno, pero se funde. Se funde si no le pasa el ferrocarril. Mire, quiere que le diga una cosa. Yo no sé a dónde quiere llegar, eh. A la cuestión de que Berenjeno Moroso puso estación. Y los ferrocarriles, le pasaban por la puerta, no me diga nada. Por la puerta no le pasaban porque tenía puerta media chica. ¿Quiere que le diga una cosa, don Verídico? Yo quisiera saber dónde está el cuento. No, le estoy contando que el hombre puso estación. ¿Y para qué puso estación? Para ver pasar el ferrocarril. Discúlpeme, don Verídico, pero para ver pasar el ferrocarril no hace falta estación. Para verlo pasar por la estación, precisa estación. Discúlpeme. Discúlpeme una cosa. O sea, si el ferrocarril no se estaciona en la estación, no es estación. Si el ferrocarril se estaciona en la estación, viene el otro de atrás y lo pecha. ¿Para qué quería este hombre ver pasar el ferrocarril por la estación, don Verídico? Para poder emocionarse. ¿Emocionarse? Mire, discúlpeme, pero... A emocionarse podía ir al cine. ¿Usted por qué no sabe lo que es vivir en esas soledades? Y poder ir a la estación a ver pasar el ferrocarril. Discúlpeme, don Verídico, pero lo veo que le da el mate... Duro y parejo, ¿eh? Estoy tomando por la caldera también. Es agüita, de hecho. Bueno. Pero me gustaría tomar un matacito, yo le voy a decir la verdad. Pero el mate, ¿para mí qué quiere que le diga? No es una cosa que yo sin mate, no. Discúlpeme, los muchachos ya están en eso. Así que no creo que se demoren, ¿eh? Sí, no, la picadita también está en eso, pero no la veo llegar. Hombre que supo ser demorado para sus cosas, hablando de demoraciones. Junto al butifarro Plastún. ¿Cómo dijo que se llama? Un nombre tan común y me lo he repetido. Butifarro Plastún. El casado con indefensa patí. Que se conocieron en el velorio del finadito disjunto a Mapolo Corujo. Que para no estar gastando lo velaron en un cajón de la cómoda. ¿Lo sabes conocer? Si conocí, me pregunta. Sí, no sé si conocí a ese casado. Mire, con esos datos, la verdad es que no recuerdo a nadie. Que un mamá o le pechó el cajón y lo cerró. Y después no lo pudieron abrir porque se chingaban. Y al final abrieron un cajón de abajo. Y estuvieron velando un juego de sábanas y dos camisetas viejas. Dígame, usted, porque la gente lo aplaude, se piensa que yo le voy a creer eso. Dime que lo corto, ¿eh? Sí, fue un caso muy comentario. Discúlpeme, pero usted concretamente, don Medico, me hablaba de un tal butifarro... Plastum. Plastum, sí, sí, sí. Plastum o Plastum. 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 Me cocinaba una sola. Un caso de lo más inaudito. Sí, cuando se levantaba inaudita. Era tremendo. Bueno, continúo. Por eso Guti Farro Plastún se juega hasta el boliche resorte para consultar el caso. ¿Quién no tiene ido el boliche resorte? Si no tengo ido... Si no has ido. No he tenido el gusto. El gusto. Por allí tomando unos vinitos con mermelada para picar. Estaba al lado vieja. El tapio al medio. Rosadito Verdozo comiendo higo. Azulejo. El hermano. El hermano de Rosadito. Hijo de los dos del viejo grisacito Verdozo. Paquidermo Trasluz. Arrebatado pilón estaba. Estaba arrebatado, pero sin justo, fatal estaba. Y un fotógrafo que andaba a espacio queriendo vender la máquina. ¿Queriendo vender la máquina? La máquina, sí. ¿Fotográfica? No, de picar carne. ¿Y cómo sabían que aquel hombre era fotógrafo? Por lo negativo. Sí, va a ser mate, por favor, don Perillo. Recientemente. Sí. Bueno, vamos a ver. Estaban en eso cuando cayó Butifarro Plastún con el problema de la mujer y con todo lo que le pasaba. Que la mujer le hacía todas las cosas de a una. Como ser ñoqui. Le había hecho un solo ñoqui. Lindo ñoqui. Gustoso, ñoqui. Gustoso. Pero un solo ñoqui. Menudo problema. Y menudo ñoqui. Ahí la Dubija salió diciendo que había que tener una consideración con la mujer. Porque no es cuestión de tenerla metida en la cocina como si fuera una cacerola. Y después salir por los boliches a criticarlas. Y que había que terminar con todo eso, dijo. Porque si no había un respeto para el trabajo de la mujer, no había un respeto para nadie, dijo. Realmente fue un buen alegato. Sí, hasta el gato lo escuchó. Pero el que lo aconsejó al hombre fue el tapeo al medio. Vaso y vino en una mano. Puso apagado en la oreja. Pastito tierno entre los dientes. Juey le dijo, le dice. Mientras se rascava un tobillo con otra pata, juez que le dijo, le dice. ¿Qué le dijo, don Verídico, por favor? ¿Qué le dijo? Le dijo, Pame. Le dijo. Le disculpe que uno se meta en el cada cual de su cada qué. Pero para mí lo que tiene que hacer es llevarle una bolsa de harina de 70 kilos. Y pedirle tallarines hasta que se le termine la bolsa. Usted le lleva bolsa de harina y después viene y me dice. Una bolsa de harina de 70 kilos. Debe haber hecho fuentones de tallarines, ¿no? Putifarro cayó a su rancho con la bolsa de harina y se la puso en la mesa. Le dijo. Sí, mujer. Aquí tenés harina para darle a los tallarines. En forma y sin escrúpulos. Así que dale a los tallarines hasta terminar la bolsa. ¿Y la mujer? Ni palabra. Amasó los 70 kilos. Y cuando tuvo la masa bien preparada, la empezó a estirar por el medio. Y aquella masa cada vez más larga y más fina. Y aquel tallarín fue saliendo por la puerta. Y serpenteaba entre los pastos. El tallarín. Y cada vez más largo. Y se le iba poniendo negro por la tierra. Al final le hizo un solo tallarín. ¡Sátame! Cuando Rosadito Verdoso lo vio cruzar frente al boliche comentó. ¡Ah! ¡Mirá lo abutifarro Plastún! Está poniendo cable para el teléfono. Tú puedes tener problemas con los bichos. Con tal peripecio menudo. Hombre más inútil que revolver el café sin azúcar. Hombre incapaz de matar a una mosca. Por lo bueno. No, por lo incapaz. Era tan inútil que no servía ni para enderezar clavos. ¿Usted tiene enderezado clavos? Pues, ¿cómo no? Ajá. Ya lo creo. Sí. El clavo torcido es traicionero, don Verídico. Porque al golpearlo se revira y le pesica el dedo. Ah, veo que conoce ese señor. Tiene enderezado clavos. Usted hombre era inútil para enderezar clavos. Y para no golpearse el dedo con el martillo, ¿sabe qué hacía? ¿Qué hacía? Agarraba el martillo con las dos manos. Era muy abombado, sí. Y por eso la mujer se dejó con un alambrador. Un tal Adefecho Carcoma. Que pasó con una carretilla con timbre y ella quedó encantada. Porque no, no tenía vistos. Se encantaba con poco, le voy a decir. No, carretilla con timbre no es común. No es común. Ahora usted no me estará exagerando, don Verídico. Me quedo corto. Y además en la carretilla llevaba un chancho. ¿Dentro de la carretilla? Seguro. Que se le había regalado un tal soporífero Crespón. Y que lo diban a carnear para la fiesta que daba el viejo Tatequieto Patín. Que festejaba sus 15 días de casado. ¿Cómo que festejaba a los 15 días de casado? A los 15 días de estar festejando. Sí, porque nunca había estado casado más de 12. Pasa fiesta de Fecho Carcoma y iba con el chancho. Porque era especialista en dejar al porcino en situación de difunto. Pero esas vueltas se le complicó. Discúlpeme, don Verídico. ¿No me puede aclarar un poco cuál fue la complicación? Mira, doctor. Lo resulta que de Fecho Carcoma, antes de cometer chanchicillo, agarraba al porcino y lo mareaba. Y para marearlo lo agarraba de la cola y lo reboleaba un rato en el aire. Como que le está por tirar el lazo. Y esa vuelta parece que alguien le engrasó la cola al chancho. Que no tiene mucho. Y a las primeras vueltas el chancho se le patinó y salió volando por los aires. ¿Usted tiene visto a chancho volando? No, don Verídico, francamente no. Es una de esas cosas que en la vida todavía me falta ver. Le voy a ser franco. Chancho volador no tengo bien. Es de lo más interesante. No me imagino. Al principio el porcino se llevó flor de julepe porque no tenía costumbre. Primera vez que andaba en Ibao. Después se ve que le encantó. Porque pasó planeando por arriba el chiquero. Y los otros chanchos lo miraban entre perplejos y envidiosos. Pero, don Verídico, ¿usted está seguro que volaba lo que se dice volar? No le voy a decir que tenía la elegancia de la gaviota. No, me imagino. Porque chancho es chancho. Pero dio unas cuantas vueltas hasta que se fue a posar en la rama de un ucalito. Y parece que se acerenció con la rama. Porque al poco tiempo y sonido. El chancho. Dicen que de tardacita a la hora de la tristeza, más de una vez se le oyó cantar bajito como pa' él. Don Verídico, vamos a seguir rapidito con los cuentos. Despacito por las piedras, le dijo Artigas a posada. No me apure porque al hombre le queda de tiempo. Como decía un guitarrero y se la pasaba templando. No sé si le tengo contado el caso del guitarrero. Usted me contó uno que le chillaban las clavijas al templar. Oh, hace tiempo. No, este que le digo es otro. Este es un tal estático villoso. Que le decían el tornillo. ¿El tornillo? Sí, porque se peinaba con rosa al medio. Era un hombre dudoso. ¿Dudoso? ¿En qué sentido, don Verídico? En el sentido de no sé qué hacer. Se la pasaba entre ir pa' un lado, de ir pa'l otro, o quedarse donde estaba y no ir pa' ningún lado. Complicado el hombre, ¿no? O eso por nada. Se arrancaba pa'l lado del boliche. Antes de llegar al boliche, se arrepentía y enderezaba pa' la casa de un vecino a tomar mate. Cuando iba llegando a la casa del vecino, se arrepentía y arrancaba pa'l lado de la estación. Antes de llegar a la estación, se arrepentía y enderezaba pa'l lado del arroyo pa' pescar. Pero antes de llegar al arroyo, pegaba la cuenta y agarraba pa'l lado del boliche. Y así se la pasaba. Que voy, que no voy, que me quedo, que me quedo, que no voy, que me quedo, que me voy, que pego. Y a la mujer casi la vuelve loca. No, ¿tenía mujer? Sí. Estaba entre que tengo y no tengo. ¿Cómo entre que tengo y no tengo? Sí, pero también ella. Y un día ella fue y se lo dijo en la propia cara, así del rostro humano. No podía más la pobre juez, se lo dijo. Se lo dijo porque no le quedaba otro remedio. Don Meridico, ¿qué fue que le dijo la mujer? Voz estático, le dijo. ¿Sabés lo que sos? Te voy a decir lo que sos. ¿Sabés lo que sos vos? Un irresoluto sos vos. Eso sos vos. Eso. ¿Y el hombre qué hizo? Estuvo a punto de ofendarse. Pero se quedó entre que me ofende y no me ofende. Entre que el abuelo de un bife y no el abuelo. Fue a buscar el caballo y estuvo un rato entre que lo monto y no lo monto. Al final lo montó para ir hasta el boliche y resuelto y a consultar. Bueno, por lo menos se resolvió y se fue para el boliche. Antes de llegar de su vuelta, entre que llego y que no llego, ya al final llegó. ¿Y entró? Se quedó en la puerta. Que dentro, que no dentro. En un titubeo. Estuvo titubeando un rato, pero tan dudoso que no sabían si titubear o no titubear. Me jura que no me exagera. Me ha quedado corto eso también. Paradito, en el marco de la puerta, no dejaba entrar ni salir al aire. Aquello era un estorbo para una puerta. Y dale titubear. Y dale titubear. Y titubeábalo. Y no me titubeé. Y a eso iba. Y a los parroquianos del boliche, los parroquianos que estaban en el boliche, ¿no lo ayudaron a resolverse? En la cama no, soltero titubeador. A el juez que se lo acercó el Tampelmedo. Tampelmedo se lo acercó, va a llorarnos una mano, pucha, apagado en la oreja. Costito tierno entre los dientes. Como sabes, ¿eh? Sí, ya le conozco. Va y le dijo, lo dijo, lo miró en las vistas, pero me olvidó. Va y le dijo, le dijo... Le dice... ¿Qué le dijo, hombre, le dijo? Lo miró en las vistas. El juez le dijo... ¡Veadón! Aquí tiene dos posibilidades. O de entra o sale. ¿Y el otro qué hizo? Le contestó que tenía tres posibilidades. De entrar, salirse o quedarse en la puerta como estaba. Además, de entrar no podía porque no estaba afuera. Y salir no podía porque no estaba adentro. Esa era una situación... Era lo que se puede decir una situación de extrema ambigüedad. Sí, hacía tiempo que andaba así. Ambigüedad. Ambigüedad. ¡Oh! Una cosa antigua, sí. Y estaba en eso cuando llegó el rozadito verdoso. Puede entrar. Dijo, parmesa. Y como el otro no se movía, le pegó un pecho a su hermano. Que lo dejó recostado contra el mostrador. Ahí volvió a dudar. Otra vez. Contra el mostrador pidió un vino. Se arrepentió y pidió una caña. Dudó y pidió una grapa. Volvió a dudar y pidió una ginebra. ¿Y el final qué tomó? Vino, caña, grapa y ginebra. Ahí sí que se recuerdo las dudas, ¿eh? Te doy un pedo, hermano. Absolutamente indudable. Ay, ahí bien, don Meridico. Y bien, estamos llegando al fin de esta amable velada, ¿eh? La rueda, a pesar de todo, sigue dispuesta a escucharlo. Vamos a ver qué cuenta. Eso sabe que lo perdí. ¿Cómo? ¿Qué cosa perdió? El cuento. Lo tenía en la memoria, pero se me perdió. ¿Se le olvidó? No, no, se me perdió. Seguro que está en algún sitio, pero perdido. Clavado que se entreveró con otros cuentos y se ha mezclado. Pero, ¿qué clase de cuento era? Sí, era un cuento muy distraído. De los que andan bobeando y agarran para cualquier lado y no hay cómo seguirles la huella. Pero, ¿era un cuento bueno? Un pan de Dios. Incapaz de hacerle daima naive. Eso sí, cuentito caminador, vaya uno a saber por dónde andará el pobrecito. Solito y sin tener a quién contarse. Ahora, usted dijo que puede estar entreverado con otros cuentos. Sí, pero los cuentos entre ellos no se cuentan nada. Por peor, este era un cuento muy discreto, vergonzoso y tímido. Incapaz de andarle preguntando a nadie cuál es el camino para volver. Yo lo doy por perdido. Pero, don Berídico, ¿no tiene una idea de dónde puede estar? Bueno, él solía juntarse con un cuento de borrachos. Así que puede haberse dado a la bebida. Cuántito y poco carácter no puede haber ganado el vicio. Ah, eso sí. La culpa de él haber sido mía que no lo trate bien. No lo conté a tiempo. No le di la importancia que tenía. Y como todas las cosas, uno lo lamenta después que lo perdió. Y no recuerda, don Berídico, ningún detalle, no sé, algo que le dé una pista. Bueno, era un cuentito más bien cortón, pero simpático y gracioso. Aunque de rato se quedaba tristón, como si supiera que nunca le iba a ser contado. Como si adivinara que no tenía destino de ser contado. Como si presintiera que no había nacido pa' cuento. Se paseaba entre los otros cuentos de la memoria y los miraba como con envidia. Porque algunos de los otros ya venían como pintando pa' ser famosos. La verdad que era un cuentito muy inseguro. Pero allá, en el fondo, esperaba tener una oportunidad. La culpa fue mía que no se la di a tiempo. Escuchaba las risas que provocaban otros cuentos y él se quedaba en un rincón, en silencio, sin animarse a decir una de sus palabras, esperando. Yo lo doy por perdido. Don Verídico, si tuviera alguna pista. Es difícil, porque es un cuento que nadie conoce. Y si nadie lo conoce, no hay a quién preguntar. A veces, de tardecita, solía arrimarse a la rueda de cuentos de pájaros. De loros, de palomas, de jilgueros. Así que puede haber aprendido a volar. Vaya uno a saber. Ojalá que no se haya ido con algún cuento de pescado. Porque no sabía nadar. Y eso sería un problema, hombre. Pero, dígame una cosa. ¿De qué trataba el cuento? Trataba de que lo contaran. Nada más. Quería ser alguien. Quería ser un cuento contado. Andar por los fogones, recorrer los boliches. Despertar la risa de los niños, de las mujeres y los hombres. Lucir sus gracias. Sorprender con su final inesperado. Ser sabido como única manera de ser querido. Don Verídico, ¿me promete una cosa? Sí. Si algún día lo encuentra, ¿va a venir a contarlo? Si lo encuentra, sí. Pero la verdad, Sotelo. Yo lo doy por perdido. Gracias. Si le parece este Sotelo, y yo no lo quiero molestar, interferir... No, no es molestia, por favor. Este, si a usted le parece, yo le puedo contar lo que le pasó a un tal Crisantemo Goyete. Pensamos mal, eh. ¿Por qué? No, por el nombre. Si tiene Goyete o no tiene Goyete. El casado con furibunda requeche. Mujer más fea que apoyar la mano en un sapo. Feita la señora. No, usted, ¿eh? ¡Ah! Es como se ríe. No, usted... Se sería fea que cuando en el pago alguno se atacaba del hipo, se la pedían prestada. ¿Qué disparate? Sacaba el hipo como con la mano, pero con la cara. Bueno, dejemos en paz a la señora, don Beric. Vamos a ver qué le pasó a ese hombre. ¿Cómo dijo que se llamaba? Crisantemo Goyete. Eso es. Crisantemo Goyete supo tener buena memoria hasta que la perdió. ¿La memoria? Sí. ¿Y cómo fue que la perdió? Una mañana que estaba arriba de un ciruelo, quiso arrancar una ciruela que le quedaba incómoda. Se le quebró la rama y cayó justo arriba de una vaca que estaba mirando para el lado del chiquero los chanchos. Venga, volverloco, hombre. ¿En qué influyó que la vaca mirara para el lado del chiquero? Que la vaca asustada salió disparando para el lado del chiquero con Crisantemo en centavo entre las guampas. La vaca se frenó junto a los palos del chiquero y allá salió Crisantemo montado en el chancho viejo. Como quien dice, hizo combinación. La chancha salió despavorida. Rompeó el chiquero y lo llevó por esos campos hasta que llegó a la orilla de una laguna. Se plantó de golpe y allá voló Crisantemo y se clavó en el barro. Y con los sacudones y los sustos perdió la memoria. Y no es para menos. Ahora, ¿fue una pérdida parcial o total? Total del todo. Del todo. Que no se acordaba ni cómo se armaba un cigarro. Y le quería poner el tabaco por afuera a la hojilla. No se acordaba ni de la mujer. Bueno, lo que ya es decir, ¿no? Se la presentaban todos los días y era encantado, mucho gusto. Hasta que un día sin darse cuenta cayó por el boliche el resorte y entró como forastero. ¿Era la primera vez que iba? ¡No! ¡No! El boliche era conocidazo. Tanto que al verlo, el tapo al medio, le pegó una palmada a la espalda. A él otro se dio vuelta, lo desconoció por olvido, en la memoria, y quiso echar mano a la cintura. ¿Para pelear? ¡Seguro! Pero como no se acordaba de dónde tenía el cuchillo, ni dónde tenía la cintura, terminó con la mano en la nuca. Una cosa de la más ridícula. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Eso fue lo que dijo la dueja, pobre hombre. Fue cuando alguien dijo saber que había perdido la memoria por un susto. Y alguien más opinó que lo mejor para que le volviera era darle otro susto. Y fueron y lo asustaron. Le hicieron de todo. Le golpearon lata. Le dijeron que tenía una tarántula en el sombrero. Le leyeron en la editorial del diario El País. Le enroscaron una cruzera a una botella y lo invitaron con la botella. Le apagaron el farol y le hicieron la luz mala con un pucho. Usted no me estará exagerando. Me quedo corto, sotero. Le sacudieron una sábana para que creyera que era fantasma. Y me imagino que se asustó. Se asustaron todos menos él. A el juez que Rosadito Verdoso le estampó dos hijos en la frente. Y al hombre se le iluminaron las vistas. Y le entró a saludar a todo el mundo por el nombre. Se acordó de todo. De todito se acordó. Menos mal. Por un tiempo, por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Es porque una mañana se subió el ciruelo y abajo había una vaca mirando para el chiquero de Chancho. Ahora, yo no sé, ¿no? ¿Usted conoce a Anatole Canelo? Anatole Canelo. ¿Camelo? Sí. No, la verdad que no. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. ¿Qué cosa? Anatole Canelo, Canelo, el nombre, Sotelo. Usted se me pierde. Era un hombre que cuando llegaba la primavera se convertía en un disparate. Era una fiesta, a ver. Se levantaba de mañana y ya estaba festejando por haberse levantado. Decía que la gente no se da cuenta porque estaba muy ocupada. Pero que era cosa para festejar. Era un optimista. Una tremendidad. Se sentaba en el cáter y antes de calzarse las zapatillas empezaba a tirar buscapiedad entre los pies. Golpeaba natas y le entraba a cantar a los gritos. Hombre soltero. Hombre casado. ¿Y la mujer? Roncando a patas sueltas. ¿Sería sorda? Era desentendida. Y Anatole salía de puertas afuera, abrazaba a los perros. Le daba un beso a los pollos. Le iba a saludar a los chanchos al chiquero. Chapareaba con los patos en los charcos. Le hacía bromas al caballo. Se trepaba en los postes de teléfono. Pa' saludar a los sorderos y remontaba a cometas. Hombre sensible a la primavera, don Verídico. Lástima que la mujer no la acompañara. Era muy desentendida. Y una manera que Anatole la quiso despertar para que viera amanecer, ella le dijo sin mirarlo, haga el favor, disípese. Disípese, le dijo. Disípese. Hay que decir. ¿No le interesaba el despertar de la naturaleza en su expresión primaveral? Pa' nada. Cosa que hiciera Anatole, ella se desentendía. Y una tarde cayó por el boliche el resorte. ¿Anatole? Anatole Camelo, sí señor. Tomando unas cañitas. Estaba el hinojito pelambre. Rata planalero. El negro chapa. ¿Esa vuelta estaba constituyente Piqueto? Estaba constituyente. El menor de los Piquetos. Estaban los demás. Y un forastero que andaba de paso con una tropa de golondrinas de un solo verano con ansias distintas de cielos lejanos. ¿Qué dice? Era, era, era un alma criolla errante y viajera. Querer detenerla era una quimera. Imagínense. Me imagino. Estaban en eso. Cuando cayó Anatole Meta a festejar la primavera. Dentro de los abrazos con todo el mundo. Y a la Dubija le plantó un beso que intervino gente pa' separar. Que la Dubija estaba malísima. ¿Con Anatole? No, con los que se metieron a separar. Y este hombre siguió festejando de cantarola y caña. Y miró por la ventana y vió pasar un flepe de galope tendido. Y gritó de alegría al barco herrera al animal por esos campos floridos. Era un canto a la vida. Imagínense. No, no me imagino. Miró mejor y vio que el jinete llevaba una china en cada. ¿Y quién era la china? La suya. ¿Y qué hizo? Y pidió una caña doble y estuvo festejando hasta el jueves. ¿Cómo le va? ¿Lo tiene pronto el amarguito? Usted sabe que no, pero... No, no, lo que pasa es que lo están gestionando los muchachos, eh. Andan por allí preparando el mate, pero no pueden demorar. No, no me lo sugestionan mucho, o sea, cosa que se lave por el camino. Hombre que supo ser asunto serio para las sugestiones, Laura, que dijo. Apartado tercero. Apartado tercero. El segundo de los terceros. Sin contar al viejo tercero que era el cuarto. No sé si conoció a los terceros. Usted dice los que vivían pasando la... No, no, no. Ah, entonces no. Apartado tercero era muy conocido porque tenía un defecto al hablar. ¿Hablaba mal? No, hablaba mucho. Y las cosas se le complicaron cuando dejó a pedir la mano a la hija del viejo papanato Sucucho. ¿Papanato Sucucho? Sí. Así que el hombre tenía novia. Ah, no, mala Sucucho, sí, señor. Hija del viejo Sucucho por parte padre. Que el viejo era hombre de tomar mate con una escopeta al lado del termo. ¿Con escopeta al lado del termo? Una escopeta, dos callos. Con una vuelta fue a llevar mate, en lugar de agarrar el termo, agarró la escopeta y reventó el mate con un cartucho calibre 16. Ay, 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 lo dejó calibrado. Lo dejó calibrado. Mire, hablando de mate, aquí tiene, don Verídico, sírvase. Vamos a ver cómo está. Un asco este mate. Continúe, por favor. Como le contaba, apartado tercero le fue a pedir la mano de la hija y se lo encontró con la escopeta que le apuntaba. Como sin intención, pero le apuntaba. Recién cuando logró que el viejo apuntara para otro lado fue que le habló. Y digo yo, don Verídico, ¿cómo logró que apuntara para otro lado? Y como bobeando se puso a mirar para el techo. Después señaló para arriba y el viejo no tuvo más remedio que interesarse y mirar para el techo. Ahí, apartado, se sacó el cinto, le enlazó la escopeta y después lo ató al viejo en el banquito. Se ve que al viejo no le gustaba estar atado al banquito. No es para menos, don Verídico. Porque le puso mala cara. La verdad es que no debe haberle hecho ninguna gracia. Mira a esos viejitos que se fastidian por todo. Sí, sí, es que cuando se llega a cierta edad... Sí, todo le gire, sí, sí. Un asco el mate le decía. Mire, sigamos con la historia. Entonces, el otro le pidió la mano de la hija al final. Para no ir de lleno al asunto, le habló del tiempo, de las lluvias, de la seca, de los granizos, de los soles. Y de un caballo que tenía que era una luz de ligero. Y entonces fue y le planteó la cosa. Para no ir de lleno al asunto, le habló de una vaca que le habían regalado, que le había salido muy mañera, le escondía la leche. ¿La vaca? Sí, y le dijo que no era como las otras vacas mañera, porque esta le escondía la leche en cualquier lado y después no había manera de encontrarla. Y dígame, don Verídico, ¿y el viejito? Alumnado el viejito. Pero el otro igual le habrá planteado la cosa, ¿no? Para no ir de lleno al asunto, le contó que se estaba haciendo un aljibe todo empapelado por dentro. ¿Aljibe empapelado? Por dentro, para que luzca. Usted no me estará exagerando, don Verídico. Que me quedo corto, Sotelo. Bueno. Y que además, le dijo, se estaba haciendo un horno con cuatro bocas. Cosa no perder tiempo en buscarle la boca al horno. Bueno, luego de lo cual le habrá planteado la cosa, me imagino. Para no ir de lleno al asunto, le contó de un camperito que tenía plantado con lechugas injertadas con rosales. Y que ahora no podía arrancar las lechugas porque se pinchaba con las espejas. Dígame, ¿y el viejito? Alumnado el viejito. Dígame, discúlpeme, don Verídico, con el viejito alumnado, ¿cómo fue que le planteó la cosa? Bueno, para no ir de lleno al asunto, agarró la escopeta y salió a tirar unos tiros. Bajó algunas perdices, hasta que vio una liebre y la adentró a seguir sin poderle embocar un chumbo. Cuando volvió a los tres meses, a no mala su cucho, se había casado con un tal Perenolo Brutón. Buen vecino, sin despreciar. ¿Y si me va a giro? ¿Y no se lo reprochó a la muchacha, eso? No, no le dijo nada, para no ir de lleno al asunto. Bueno, don Verídico, ¿el caso de Meritorio Patán? El casado con fallutita latina. Mujer más difícil que guardar la bicicleta en el ropero. Ah, eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil. Que se conocieron en el velorio del finadito difunto grafológico Pomelo, que murió de carambola. ¿De carambola? ¿Cómo? Sí, le dieron con el taco billar en un lío que se armó por culpa de una pifia. La cosa fue que era el boliche y la tablita. Que tenía mesa de billar recostada contra la pared porque le faltaba una baranda. Bueno, don Verídico. Ahí fue que se armó el... El lío. En el boliche de resorte mesa de billar no tiene, ¿no? No, se juega a la cancha bocha, juega al billar. Bueno, ya que cuando este hombre que murió... Cuando lo llevaban para el cementerio, se les cruzó una sandía rodando en la bajada y atrás un vejito que la quería pisar para pararla. Nunca le conté lo de... Ya no creo que sí, don Verídico. Sí, sí. Pero me interesa más el caso de Meritorio Patán. Ah, eso le iba a ser. A Meritorio Patán le regalaron una escopeta. ¿Para qué? Pa' que tuviera con qué ir tirando. Lo malo era que no sabía bien cómo se manejaba. Menos mal que se la regalaron descargada y sin cartucho. Bueno, pero el don Verídico sin cartucho no le servía para nada. No vais a creer. La tuvo un tiempo parada en un rincón y usaba el caño pa' tirar los puchos. ¿Adentro del caño? Ah, rinde una barbaridad. Sí, sí. A ocasión una mujer se la usaba pa' golpear a las milanesas con la culata. Hasta que en una vuelta a Meritorio agarró la escopeta y se fue pa'l boliche el resorte. ¿Con la escopeta al hombro? Abajo el brazo la escopeta. ¿Apuntando al suelo? Horizontal la escopeta. No le embocas, no le embocas. ¿Yo qué voy a hacer? Es que no me lo imagino ahora. Es que cuando entró el boliche todo el mundo levantó las manos. Menos rozadito y verdoso que le aconsejó que le limara la mira. Meritorio se acodó al mostrador, pidió una cañita y quedó con el caño y la escopeta junto a la cabeza del gato Barcino que dormía pata suelta. Ahí fue que el tapeolmedo lo paró. ¿Al gato? Como al gato. Lo paró a Meritorio porque el juez le dijo, le dice, Vaso vino en una mano, pucho apagado en la oreja. Pastito tierno entre los dientes. ¿Cuál le dijo? Le dice, mirándole a las vistas. ¿Qué le dijo, don Merídico? Lo miró firme. Y va y le dice, le dijo... Don Merídico, ¿qué le dijo? Va y le dice, voy a dormir a Meritorio. Yo le aconsejo que tenga cuidado con esa escopeta. Porque si usted le huele la cabeza al Barcino, yo lo huelo de un sopapo. Así que tenga cuidado con esa escopeta. No vaya a ser cosa. Y claro, suponía que estaba cargada. Exactamente, mi señor. Ahí Meritorio le dijo que no tenía nada. Y para que viera, le puso el agujero del caño en un ojo. Y el tapechomano, el cuchillito, que si no lo agarran, le perfora la camiseta ahí mismo. Fue cuando Meritorio comentó que no tenía con qué cargar la escopeta. Y que así era una cosa inútil, molesta y aburrida, por falta de peligrosidad. Tenía razón. Sobrada razón. La recostó contra el mostrador y en un descuido va rosadito y verdoso y le pone un fulminante y se la carga con dulce de leche. ¿Con dulce de leche? Exactamente. Era un diablo ese rosadito. Y de ahí quedó que las armas las carga el diablo. Y para la madrugada, cuando venía queriendo clarear allá, Meritorio se despidió y arrancó para su rancho con la escopeta al hombro. Llega Sotelo y la mujer lo estaba esperando para curtir los resongos por llegar tan tarde. Mira si son horas de aparecerte. ¿Qué te habrás pensado que suena para pasarse toda la noche esperándolo al señor? ¿Y Meritorio? Como jugando, para no darle importancia, le apuntó con la escopeta y apretó el gatillo. ¿Y la señora? ¿Usted ha visto esas tortas bañadas con crema? Bueno, igual pero con dulce de leche. Muchas gracias sinceramente a todos los que se molestaban esta noche tormentosa y en esta zona lejana de todos lados, menos del puerto. En haber llegado hasta acá para compartir con nosotros esta pequeña aventura de hacer una grabación y un casete. Muchas gracias sinceramente a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!